Y esto es Arce Y te lo canta Víctor Benaché Pensarás que sigo llorando Por tu amor que no vale nada Pensarás que sigo sufriendo Por tu amor que me hizo daño Diosito, gracias por quitarme Ese amor que me hizo daño Ahora soy libre de penurias Ahora soy libre de angustias Ya no te quiero, ya no te quiero Hasta que al fin ya te he olvidado Ya no te quiero, ya no te quiero Hasta que al fin ya te he olvidado WH Records En Lima, Perú Ya no te quiero, ya no te quiero Pensarás que sigo llorando Por tu amor que no vale nada Pensarás que sigo sufriendo Por tu amor que me hizo daño Diosito, gracias por quitarme Ese amor que me hizo daño Ahora soy libre de penurias Ahora soy libre de angustias Ya no te quiero, ya no te quiero Ya no te quiero, hasta que al fin ya te he olvidado Ya no te quiero, ya no te quiero Hasta que al fin ya te he olvidado Ya no te quiero, ya no te quiero Ya no te quiero, hasta que al fin ya te he olvidado Ya no te quiero, ya no te quiero Ya no te quiero, hasta que al fin ya te he olvidado Y te lo canta Víctor Benachí Y esto es Arce Por tu amor Ya no te quiero, hasta que al fin ya te he olvidado Ya no te quiero, hasta que al fin ya te he olvidado Ya no te quiero, hasta que al fin ya te voy